Yo, 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 yo 76, yo le voy a ser best, yo Ah, ok Ese swag que tenemos, tan loco, eso es priceless Pagamos la cuenta sin la plata, estoy cashless Pagamos la cuenta sin la plata, estoy cashed out Cashed out, cashed out, cashed out Me tenés como el canal hablando con Dios, preguntando cosas Podría quedarme tranquilo, pero me gustan las cosas peligrosas Yo no soy de regar las rosas, pero puedo regar a estas flores No entiendo qué hacer con los bobos, merecés estar con cosas mejores Las otras de vos son celosas, mami por eso cuentan rumores Las otras quieren ser famosas, solo son groupies, son las peores Son las que no quieren verte ganar y encima te piden favores Son las que como nosotros no estamos ni ahí, vamos los perdedores Sé que te gusta la plata a mí también, entonces hagamos millones Sé que vos te la buscas, entonces sos como yo, estamos haciendo misiones Sé que te gustan las nenas, pero si tú y yo te gustan los varones Oh shit, con conexión, no clones, ni siomes Ese swag que tenemos, está loco, estoy priceless Pagamos la cuenta sin la plata, estoy cashless Cashed out, mami, lo que chiste por los aires Ese swag que tenemos, está loco, estoy priceless Pagamos la cuenta sin la plata, estoy cashless Pagamos la cuenta sin la plata, estoy cashless Cashed out, cashed out, cashed out ¿Qué más conoces bien lo que te guste? Si solo soy yo ¿Qué más te conoces tanto, tanto secreto? Solo soy yo ¿Qué más te pasa a buscar a lo que sea? Solo soy yo ¿Qué más te sabe tratar así como sos? Solo soy yo Solo soy yo, el que a vos te da vueltas Vos te ves mal, yo te veo a ver, te juro no sé cómo no te das cuenta Ok, ok, hasta lo que sabes que me tientas Solo de cara soy violenta Conmigo no hace falta que mientas Y siento que yo no me quiero Algunos ya no me prefieren no more El tiempo pasa y ya no sé ni cómo Ya no sé ni cómo Y siento que yo no me quiero Algunos ya no me prefieren no more Si no venís otro día solo Solo soy yo El tiempo pasa bajo